Bienvenidos a todos, el día de hoy vamos a compartir con ustedes perfiles, tipos de perfiles de inversionistas en el sector inmobiliario. Así que quédate, soy Pilar Mantilla y vamos a crecer juntos en este sector maravilloso de bienes raíces. Determinemos algunos perfiles del inversionista de propiedad raíz en Colombia. Puede que te identifiques con alguno de ellos o aclares a cuál perteneces y te sientes con más seguridad. Si estás buscando invertir en propiedad raíz o ya tienes alguna inversión de este tipo y estás evaluando qué hacer con ella, conocer tu perfil del inversionista de propiedad raíz o el del grupo de inversor en caso de que estés asociado con alguien más, es esencial para determinar las mejores estrategias de acuerdo a tus características particulares. No todas las personas que invierten tienen objetivos idénticos. Aunque sabemos que maximizar la rentabilidad es un común denominador, en la mayoría de los casos hay siete atributos que ayudan a diferenciar entre los tipos de inversionista. Así que veamos. Primero, tenemos el inversionista que busca una rentabilidad deseada. Lo que se espera obtener de la rentabilidad a menudo, medida por una tasa mínima de retorno esperada o costo de capital. Esta rentabilidad puede variar de acuerdo al costo de oportunidad de invertir en otras alternativas o a otros atributos del inversionista. Número dos, tenemos el inversionista que es tolerante al riesgo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tanto está dispuesto a aceptar volatilidades o cambios e incertidumbres? La rentabilidad esperada no es la única que juega un papel importante aquí. Ya que aspectos como la edad, el género, el estilo de vida y la predisposición natural del inversionista tiene un gran impacto en esta variable. De todas formas, generalmente a mayor riesgo aceptado, se espera generar una mayor ganancia. En la combinación de estos dos atributos se han clasificado tres tipos de inversores. Tenemos el perfil conservador. No quiere tomar muchos riesgos y prefiere ir por lo seguro, por lo fijo, así no tenga demasiadas utilidades. Asociado a inversionistas mayores. Inversionista moderado. Tenemos acá el que acepta cierto nivel de riesgo, es muy analítico y combina inversiones agresivas con una buena base de inversiones de riesgo moderado para tener un colchón. Tenemos el tercer perfil, el perfil agresivo, el que va directo, el que va a lo más grande. La combinación de inversiones y este se inclina más a las que representan alta rentabilidad con altos riesgos, dejando un menor colchón en las inversiones conservadoras. Usualmente este perfil se asocia a inversionistas jóvenes con buenos ingresos y no muchas obligaciones financieras. Siguiente perfil, inversionista. Horizonte de tiempo, el momento o el espacio de tiempo en el que se esperan liquidar los beneficios de la inversión. Cuarto, conocimientos del inversionista. Hay inversionistas con experiencia, con conexiones, con estudios tanto en el mercado inmobiliario como en instrumentos de financiación que les permiten acceder a algunas inversiones que el público general desconoce. Inversionistas con capacidad económica. Este perfil tiene una combinación de factores como el patrimonio del inversionista, sus ingresos, sus obligaciones financieras y su capacidad de ahorro, que determinan los límites de las inversiones que puede realizar y sus posibilidades de maniobrar al identificar nuevas oportunidades o mitigar posibles inconvenientes. Siguiente destino de la inversión. En propiedad raíz, lo más usual es que una inversión se realice para que el mismo inversor haga uso del bien o para entregarlo en arrendamiento o como dato a un tercero. Recuerda que puedes ser parte de este maravilloso mundo de bienes raíces y también desafiarte a ti mismo consultando y también accionando tu propio desafío inmobiliario. Recuerda que puedes recibir los beneficios del sector inmobiliario y también dar garantía para que sigas creciendo en este maravilloso mundo de bienes raíces.